Con la finalidad de fortalecer los procesos de creación, recreación de conocimientos, saberes y prácticas del personal docente y estudiantado, se desarrolla un taller con 30 miembros del Club de Investigadores de Huracán Recinto Nueva Guinea. Desde la Dirección de Investigación Empurado y la Huracán en general, iniciamos un proceso de formación, de fortalecimiento de capacidades de investigación a docentes y de alguna manera también a estudiantes, porque también participan estudiantes en algunos de los procesos de formación. Desde hace dos años hemos iniciado con una serie de capacitaciones, tanto como cursos y talleres para lograr ese fortalecimiento de las capacidades en investigación. Porque no decimos crear, sino fortalecer, porque hay muchas capacidades creadas en nuestra universidad. Este taller que iniciamos hoy es un curso, es un curso sobre metodología de investigación con énfasis en cultivo y crianza de sabiduría y conocimiento, o como lo conocemos nosotros, SECRISAC. Este taller lo vamos a estar desarrollando 11, 12 y 15 de mayo. También participan docentes, docentes nuestros, tanto permanentes y horarios, y también participan en menor número estudiantes. La idea de esto es generar propuestas de investigación para concursar en diferentes convocatorias o fortalecer nuestras capacidades, fortalecer nuestro portafolio de proyectos de investigación de cara a una acreditación, de cara a una evaluación, de cara a un seguimiento. Mi expectativa es aprender más de CRISAC, la forma de hacer investigación, otra forma de hacer investigación para nosotros, y apropiarnos, y salir de la rutina, y enseñar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Esa nueva forma de hacer investigación de CRISAC, que nuestra universidad está proporcionando a cada uno de los docentes para que trabajemos de otra manera. Y decía, hacer una investigación CRISAC es de ir en una comunidad y convivir con las personas para ver las problemáticas que tiene en una comunidad de los pueblos indígenas, o si no, en el campesinado también podemos llegar a trabajar con las mujeres, con los jóvenes, y ver cuáles son las necesidades que tiene, y hacer así, de esa manera, interactuar nosotros como docentes, y conocer más bien a fondo de lo que realmente quiere la comunidad, y de esa manera buscar una solución. Y yo creo que sí vamos a lograr, vamos a aprender, vamos a apropiarnos para poder hacer una buena investigación de CRISAC. Como docentes, tenemos la expectativa de aprender mucho, ya que esta es una nueva metodología en la que la universidad ha venido trabajando, y donde todos queremos conocer, todos queremos aprender para poder ponerla en práctica, ¿verdad? Como docentes, para poder también transmitir este conocimiento a los estudiantes, y que entonces el CRISAC no solo sea una propuesta que esté ahorita en las autoridades prácticamente, en la parte de los doctorados de Huracán, sino que también pueda estar en los profesores, en los estudiantes, en las personas que ya quieran salir de una carrera, y que su forma de culminación de estudios sea a través de una investigación por medio del CRISAC. En este marco se visionan trabajos investigativos desde el CRISAC como metodología de investigación, de manera que las y los participantes generen productos encaminados a participar en convocatorias de fondos concursables, que apunten al fortalecimiento institucional, asimismo, a través de ello aportar a los planes de desarrollo regional nacionales. ¡Gracias!